Estamos en la semana de celebración del Día Internacional del Profesional de Enfermería y quiero cursarle una invitación muy especial. Quiero pedirle que se apersone al Hotel Corovisí a la 1 de la tarde el viernes 12 de mayo y aprobemos la actualización de la Ley 2343. Un momento importante para la enfermería de Costa Rica. Un momento para ser líderes a nivel latinoamericano. Un momento para decirle sí a la profesión. Lo invito cordialmente. Hemos recibido un sinfín de comentarios, aportes, los cuales les agradecemos. Han sido incorporados. Y bueno, vamos, aprovechemos. Vengan, conozcamos cómo quedó nuestro proyecto y digámosle sí a la enfermería.